Políticas Públicas, cómo influir, auspiciado por ADVANTA, Ciencia Moderna, Valores Tradicionales, Bolsa de Comercio de Rosario y Subite al Podio de los Rindes con Maíces ACA. En este bloque vamos a hablar de la influencia en el proceso de formación de políticas públicas. Hay tres especialistas, tres grandes especialistas con enormes currículums y una enorme cantidad de experiencias para contarles a ustedes cómo se debe intervenir para lograr decisiones en ese terreno. Están Martín Piñeiro del CARI, Juliano Viglio de la Fundación Nuevas Generaciones y Luis Escaso de la Organización de Estados Iberoamericanos. Cada uno de ellos va a abordar un costado de la influencia que sería el del Ejecutivo en el caso de Escaso, el del Poder Legislativo en el caso de Juliano Viglio y el de los organismos internacionales en el caso de Martín Piñeiro. Martín Piñeiro, que es el que va a empezar, está a cargo del Comité de Asuntos Agrícolas del CARI, es ingeniero agrónomo, es productor, pero es máster en Economía o doctor, máster, ¿no es cierto?, en California. Y tiene una enorme trayectoria, tanto en el sector público como en el privado como en el académico, sería muy largo de especificar, pero tiene una nutridísima cantidad y colección de experiencias con las que nos puede ilustrar en algo tan difícil que la Argentina históricamente vivía en forma muy natural. La Argentina vivía muy compenetrada en su sector agropecuario en los orígenes de la patria porque estaba directamente vinculado con el paso del tiempo y con la complejización de la sociedad, la distancia y el proceso de urbanización, la distancia entre la sociedad y esta clase de medios de producción es cada vez mayor. Y por lo tanto, en la conformación de un proceso de decisiones públicas, que es la conformación de acuerdos y consensos, eso empieza a ser cada vez más complejo. La falta de comprensión deviene del desconocimiento. Entonces lo que vamos a tratar de lograr ahora es hacer puentes y cómo construir esos acuerdos para que la construcción de políticas públicas sean convenientes a todos los sectores y deriven en el bien común. Así que Martín va a empezar con el costado internacional. Te dejo el micrófono a tu cargo, Martín. Bueno, muchas gracias Hernán por la presentación y bueno, muchas gracias Maizar por la invitación de esta parte de este panel y buenas tardes a mis dos colegas también. Primero decir, a mí me pidieron, Hernán me pidió que hablara de la influencia o cómo actúan los organismos internacionales en la formulación de las políticas públicas y por lo tanto, cómo podemos nosotros los productores influir sobre los organismos internacionales y a través de ellos sobre quienes formulan las políticas públicas que es básicamente el gobierno. Yo aquí quiero entonces comenzar haciendo una acotación y es decir, la definición de políticas públicas tenemos que tomarlas en el caso de los organismos internacionales, por lo menos de una manera muy amplia, porque en realidad no estamos hablando de las políticas públicas en particular, sino más bien del marco normativo y regulatorio que gobierna, que regula en la producción agroindustrial. Y en este caso acá tenemos entonces leyes y decretos del gobierno nacional, tenemos las acciones de los gobiernos nacionales, las decisiones, pero también de los gobiernos locales. Pero y muy fundamentalmente, yo voy a enfatizar bastante este costado, también existe una maraña de acuerdos internacionales y de regulaciones internacionales que afectan a la producción agroindustrial. Y yo diría que en un país como la Argentina, que es un gran exportador, tal vez influyen más sobre la producción y el resultado de la producción que las propias políticas públicas que hace el gobierno nacional. Y tal vez mis colegas en el panel quieran disputar este punto principal. Entonces acá, en este marco más grande de regulaciones, obviamente los organismos internacionales tienen dos roles bastante diferenciales. Por un lado son el ámbito en el cual se hacen los acuerdos internacionales y se establecen regulaciones internacionales. Y por otro, asesoran a los gobiernos en cómo los gobiernos formulan sus propias políticas nacionales y en algunos casos en los gobiernos locales o provinciales. Y estas son dos funciones muy distintas y en los organismos internacionales funcionan de manera muy distinta y lo que nosotros podemos hacer para incidir sobre ellos también es muy diferente. Por lo tanto, yo voy a ordenar mis comentarios en tres temas. Uno, el papel de los organismos internacionales como el lugar donde se establece este marco de regulaciones de carácter internacional y cómo podemos influir a través de ellos. Segundo, cómo actúan en su trabajo con los gobiernos nacionales. Y finalmente voy a hacer un par de reflexiones de cómo, de algunas cosas que tenemos que hacer nosotros mismos para poder influir verdaderamente y tener éxito en nuestro trabajo. Entonces, con respecto al primer punto. Las normativas internacionales son tremendamente importantes. Y voy a usar como cuatro ejemplos para dar una idea de la magnitud que tienen y de cómo influyen sobre la producción agroindustrial. Piensen, por ejemplo, en el MERCOSUR. El MERCOSUR establece una serie de normativas que regulan cómo puede desarrollarse la producción agroindustrial. En este momento se están discutiendo dos cosas fundamentales. La rebaja del arancel externo común y si los países podríamos negociar los comerciales en forma independiente y no trabajar los cuatro en forma conjunta, como está mandado en la Constitución del MERCOSUR. Bueno, estas dos cosas, si cambiaran, cambiaría totalmente el marco regulatorio y las condiciones económicas en las cuales se desarrolla el sector agroindustrial. Segundo, la OMCOSUR no solo establece la protección arancelaria que tienen los países, sino también todas las regulaciones que tienen que ver con sanidad, con inocuidad y ahora con calidad. Y por lo tanto, lo que se establece en la OMC regula profundamente lo que se hace en la producción agroindustrial. Ahora, con la importancia que tiene el cambio climático, se van a empezar a definir estándares ambientales que van a tener incidencia, que van a requerir estándares ambientales por nuestra parte, seguramente trazabilidad, cuestiones del carbono, la trazabilidad del carbono, la vida del carbono en la producción, etc. Y esto tiene ahora una nueva fundamental importancia, porque a fin de año las Naciones Unidas han convocado a la cumbre de los sistemas alimentarios, y ahí se van a discutir todas estas cosas juntas y podrían derivar en acuerdos y en un acuerdo internacional que obliga a los países a cumplir ciertas nuevas regulaciones en todos los aspectos que tienen que ver con el sistema alimentario, es decir, con los alimentos, no solo con la producción primaria, sino con los alimentos. Entonces, bueno, en este marco, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer para influir o incidir sobre lo que se hace? Realmente, déjenme dar una visión como un poco negativa, porque en este aspecto, lo que los productores, lo que el sector privado podemos hacer es relativamente poco. Los organismos, es poco lo que podemos hacer en incidir en forma directa sobre los organismos, lo que se decide en los organismos. Sin embargo, los organismos son, déjenme decir, propiedad, o sea, es un club en el cual los socios mandantes son los países. Por lo tanto, aunque parezca que los organismos internacionales deciden cosas por sí mismos, en realidad lo que deciden es lo que los países acuerdan. Y por lo tanto importa mucho cuál es la posición que el país lleva a las discusiones y a las negociaciones de los organismos internacionales. Y esto es una labor, más que nada, del Ejecutivo. A nivel parlamentario, finalmente, seguramente, a veces hay que hacer aprobación de un acuerdo. Pero toda la negociación la hace el Ejecutivo. Y es el Ejecutivo el que supervisa y discute y trabaja con los organismos internacionales en la implementación de los acuerdos. Y en el caso del gobierno, es el Ejecutivo y dentro del Ejecutivo es la Cancillería. Por lo tanto, si el sector privado quiere tener alguna incidencia y alguna influencia, a mí me parece que el socio principal es la Cancillería, con quien hay que aprender a trabajar. Obviamente, el Ministerio de Agricultura tiene un rol y un papel en los temas agroindustriales. Pero el que lleva la voz cantante, el que se sienta en los consejos directivos de los organismos internacionales, es la Cancillería. Por lo tanto, es ahí donde hay que aprender a trabajar. El segundo rol de los organismos internacionales tiene que ver con el asesoramiento y con la influencia que tienen sobre los gobiernos nacionales y provinciales, tanto a nivel parlamentario, pero también principalmente a nivel de los organismos del poder ejecutivo. ¿Qué es lo que hacen ahí los organismos? Hay una gran variedad de organismos internacionales, pero como punto general, como punto común de todos ellos, es ser un lugar donde se acumula mucho conocimiento, a través de investigaciones propias, a través del propio trabajo que se hace a nivel de los países, y principalmente porque es un lugar donde se acumulan las experiencias que se hacen en los distintos países. Las experiencias exitosas y las experiencias que no son exitosas, que son fracasos. Y esto es un lugar donde, por lo tanto, hay una enorme acumulación de conocimientos y de experiencias pasadas que sirven cuando uno está pensando en definir una nueva política pública. Tomar las experiencias de casos similares, de esfuerzos similares, de situaciones similares que ha habido en otros países. Y aquí sí es más fácil trabajar y más posible incidir. Porque acá el sector privado sí puede establecer lazos de comunicación, establecer una sociedad, establecer grupos de trabajo, diálogos permanentes con los organismos y llevar adelante, por lo tanto, un diálogo, y a través de ese diálogo aportar información e incidir sobre lo que el propio organismo internacional puede estar pensando y puede estar finalmente tratando de incidir o convencer a los propios gobiernos o al gobierno para tomar ciertas decisiones o para implementar ciertas decisiones en una dirección determinada. Esto quiere decir trabajar con ellos. Hay que conocer a las personas, hay que conocer a la gente, hay que identificar qué es lo que los organismos están pensando, hay que identificar cuáles son las voces contrarias a las nuestras, que están trabajando también sobre los organismos internacionales, y por lo tanto, a partir de ahí, tratar de formular una propuesta concreta. Y entonces, finalmente, déjenme hacer una pequeña reflexión sobre estas propuestas concretas. Porque para hacer propuestas concretas que sean convincentes, tienen que tener ciertos atributos. No es cualquier cosa. Y déjenme mencionar por lo menos cuatro atributos que es necesario tener. Lo primero es tener una propuesta clara, que analice opciones y que establezca, que explique con claridad por qué la opción que estamos recomendando es mejor que otras. Eso es el primer punto. Un segundo punto. Cuando decimos mejor que otras, es muy importante tener presente que la propuesta tiene que estar pensando y estar basada en el bien común. Uno no puede llevar y pensar que va a tener éxito con los organismos internacionales si está haciendo lobby exclusivo o exclusivamente sobre una posición que es ventajosa para un sector particular. Porque los organismos internacionales, por su propia naturaleza, siempre tratan de pensar en el bien común, desde ciertas perspectivas, y a lo mejor no siempre, a veces, equivocadamente. Pero tienen el mandato de pensar en el bien común. Nosotros nos tenemos que ubicar en ese bien común. Pero en el bien común, pensar y adelantar también las cosas que nosotros pensamos que es bueno para el sector agropecuario. No solo porque es bueno para el sector agropecuario, sino porque es bueno para el país en su conjunto. Y este es un elemento central de cualquier propuesta exitosa en términos de la definición de políticas públicas. Porque el gobierno, mal que mal, también tiene que pensar en el bien público, en el bien común. Y por lo tanto va a ser más sensible y más permeable a propuestas que tengan presente este bien común y sean representativas de un bien común. Segundo, tercero, es necesario identificar con claridad cuál es el interés del organismo internacional, porque los organismos internacionales tienen mandatos específicos. No les importan todos los temas y no tienen mandato para trabajar en todos los temas. Entonces, algunos organismos trabajan en ciertas cosas. Hay que tener claro cuál es el mandato del organismo para saber con cuál organismo uno quiere trabajar en cada caso particular en el cual uno esté interesado. Hay que tener claro cuáles son los objetivos del organismo, quiénes son las personas que tienen la responsabilidad de trabajar y con quiénes están trabajando en particular en el sector público. Es decir, hay que tener un buen mapa de los actores y de los compromisos e intereses particulares de cada uno de esos actores. Y finalmente, y tal vez lo más importante, para tener incidencia en la definición de políticas públicas hay que tener poder político. Y por lo tanto, el sector agroindustrial tiene que tener claro que tiene que tener una representatividad que le dé poder político. Yo diría acá que afortunadamente y como ejemplo, en los últimos tiempos se ha conformado el Consejo Agroindustrial Argentino que convoca y reúne a una enorme cantidad de entidades agropecuarias y que además tiene una dirigencia a mi juicio bastante iluminada en el sentido de entender cómo se actúa en la incidencia de las políticas públicas. Y por eso mismo están teniendo a mi juicio un considerable éxito en establecer ese diálogo con el gobierno y en tener cierta influencia en las cosas que se van decidiendo. Entonces, como para concluir, decir, hay que tener ideas claras, hay que tener un mapa correcto de cuál es el camino, la ruta y quiénes son los socios y los intereses de los socios y finalmente hay que tener una organización que nos dé una cierta representatividad y por lo tanto un cierto poder político. Si reunimos todas esas condiciones es posible que tengamos éxitos en incidir en los organismos internacionales que tienen un gran rol de influir en las políticas públicas y a través de ellos también en las decisiones concretas del gobierno. Bueno, eso es todo, esas son las ideas que quería presentar. Muchas gracias a todos los que están oyendo y gracias Hernán por coordinar esto. Muchísimas gracias a vos Martín, impecable la presentación no solo en forma sino que también en tiempo que es tan importante en estos eventos. Así que nosotros empezamos con Martín Piñeiro para darle un enfoque internacional. En la legislación argentina los acuerdos internacionales tienen preeminencia sobre la legislación local así que si me equivoco me corrige Julián Obiglio que es abogado y que además tiene años como diputado nacional y como legislador del Marcosur. Su experiencia después se aplicó en la Fundación Nuevas Generaciones en la que es director ejecutivo y en donde se dedica básicamente a la construcción de políticas públicas así que nos va a explicar el proceso legislativo. Bueno Hernán, muchísimas gracias. Muchas gracias a Maizar, gracias a Martín, a Luis por compartir el panel. La verdad que es un placer estar con ustedes. Bueno, voy a tratar de ser muy práctico en algunas cuestiones que voy a contar hoy porque sé que a todos los que nos están escuchando realmente les interesa ir a la realidad tangible de las cuestiones. Mira, lo primero es que hay que participar en el proceso de formación de políticas públicas. si no participás quedaste afuera de ese proceso quedaste afuera de la toma de decisiones y después no te podés quejar. O sea, tenés que saber cuándo intervenir en ese proceso y cómo hacerlo. A mí me pasó una cantidad de veces como diputado yo viniendo de sector privado y siendo abogado de sector empresario tenía y tengo muchos amigos de ese sector y me pasaba que la persona se despertaba en su casa iba a buscar el diario agarraba el diario y decía no puedo creer esta medida que hoy va a sancionar el Congreso. Entonces te llamaban desesperados Julián esto es un horror cómo puede ser que vayan a sancionar todo esto esto destruya nuestra industria va a pasar yo decía mira este proceso empezó hace dos años lo que vas a ver hoy en la sesión parlamentaria es la puesta en escena de una decisión que ya está tomada o sea que ya hubo discusión hubo aportes pasó por distintos procesos y hoy ya no tenés forma de frenar esto o de influir en ese proceso de formación de política pública entonces la peor de las hipótesis es que vos como sector que va a estar afectado por una regulación o por una determinada política pública no estés involucrado en ese proceso de creación de políticas públicas y para eso el proceso de construcción de políticas públicas en el poder legislativo tiene algunas características especiales que te voy a decir Hernán que en la mayoría de los casos los que siguen los temas de políticas públicas en las empresas no los conocen bien o sea yo he dado un montón de charlas en empresas que las hacemos desde la fundación y vos pensás que una persona que está hace años en el sector de asuntos gubernamentales o políticas o sector de asuntos públicos debería conocer de memoria y descubrís que no entonces me parece que está bueno repasar un poquito de eso dar algunos ejemplos y algunas recomendaciones me parece que lo primero es el proceso de formación de políticas públicas dentro de lo que es el ámbito legislativo uno generalmente se enfoca en el poder ejecutivo pero la verdad que la mayoría de las políticas públicas tienen su origen y están creadas en el poder legislativo o sea que hay que estar ahí y ahí tenés varias cosas que hay que prestarles atención lo primero es ver qué proyectos se presentan o sea lo que se llama los asuntos centrados ahí tenés diputados y senadores o el poder ejecutivo enviando distintos tipos de proyectos de distintas temáticas esa es la primera instancia que tenés la segunda instancia es el tratamiento de esos proyectos por los asesores de los legisladores de diputados o de senadores donde vos ya empezás a ver hacia dónde va a ir esa política pública y tenés una primera instancia para presentar alguna propuesta enviar algunas ideas enviar expositores a esas reuniones de asesores no hay que olvidarse que los asesores habitualmente terminan condicionando el voto del legislador ¿por qué? porque el legislador es una persona con una profesión determinada que no puede saber de todo es imposible y para eso tiene sus asesores expertos en distintas temáticas que son los que se van a poder investigar un tema en profundidad y cuando llegue el momento de votar ese legislador le va a preguntar a su jefe de equipo ¿qué tenemos para hoy? bueno hay que votar 50 proyectos y en estos que tengo que hacer y mira diputado mi recomendación este es a favor este en contra por estos motivos o sea hay que trabajar sobre los asesores que es esa primera instancia donde uno puede aportar muchos elementos opiniones exposiciones información etcétera después de que los temas son tratados por las reuniones de asesores eso pasa a las reuniones de diputados o de senadores ya propiamente dichos donde uno tiene otra instancia para intervenir en forma transparente legal y correcta y finalmente está la sesión donde ya es la sesión ya es la puesta en escena es la teatralización de todo lo que ya se discutió se resolvió y se analizó o sea que tratar de influir y de cambiar una votación en una sesión yo te diría que es imposible en todos mis años de diputados no vi un solo tema que nosotros supiéramos que se iba a tratar y que se cambiara en la sesión o fueron casos realmente o sea las 125 temas pero históricos digamos sino todo lo que sucede ahí si vos sos un legislador que se ocupa de la tarea legislativa que coordina el bloque como ser secretario de bloque que está siguiendo los temas vos antes de la sesión ya sabés quién va a hablar en cada tema qué es lo que va a decir cómo se va a votar y casi cómo va a salir la votación en números o sea que tratar de intervenir en ese momento ya es muy difícil cambiar algo entonces vos tenés esa última instancia dentro de una cámara y después pasa a la segunda cámara que tiene estos mismos procesos la cámara revisora la cámara de diputados en general te da más espacios de intervención que el senado porque el senado trata de acotar los procesos y muchas veces reúnen hacen juntas las reuniones de asesores y de senadores o no emiten un dictamen o sea el senado tiene sus particularidades técnicas que te acota un poquito más la intervención pero en diputados tenés una cantidad de espacios de intervención ¿y qué es lo importante acá? hacerlo en forma corriente en forma en forma legal transparente y correcta o sea lo peor que te puede pasar es que vos querés influir en una construcción de una política pública y que vos llegues a estar en una reunión solo con la persona que tiene la lapicera para definir si tu sector va a ser beneficiado o no porque el día que te pasó eso te equivocaste o sea hiciste mal todo tu proceso de intervención en el proceso de formación de políticas públicas entonces eso hay que evitarlo a toda costa y ahí hay multiplicidad de herramientas para intervenir uno tiene que pedir y mi sugerencia es hacerlo en general desde las cámaras que agrupan a los sectores tiene que pedir reuniones institucionales hay que pedirlas por nota hay que enviar documentación técnica procesada o sea esto yo como legislador recibía unos bodoques que te mandaban cada sector diciendo acá está todo lo que le importa a nuestro sector 500 páginas eso iba para apoyar un monitor arriba ese era el destino final no había nadie que lo fuera a leer vos tenés que mandar cosas muy cortas no más de 10 páginas bien gráfico yendo a los puntos más importantes y si querés después mandás un anexo por si alguien más quiere profundizarlo pero hay que mandar documentos que expliquen bien las cosas llamar a cada uno de los legisladores y decirles mire le hemos enviado este documento nos interesaría que usted que su equipo lo lean que nos den una devolución de esto o sea hay que ser muy proactivo y no sirve llegar a la mesa de entradas de una cámara de diputados o de senadores y dejar 20 cajas con libros para que se distribuyan eso no tiene ningún impacto todo eso es gastar en imprenta recursos el tiempo de la gente que tiene distribuir eso hay que ir directamente sobre los legisladores o sobre los equipos de los legisladores y para eso hay que definir bien sobre quién vas a querer actuar o sea tenés que hacer un mapa de actuación cuando vos querés o impulsar algo porque es importante para tu sector o frenarlo porque va a tener un impacto negativo en tu sector o instalar el debate de algún tema o puede ser la formación sobre algún tema tratar de explicarle a los legisladores lo que está pasando en determinado sector y que es importante que lo tengan en su radar ¿qué tenés que hacer allí? hacer el mapa definir el mapa de actores y para eso hay que entender que muchas veces el legislador que está ahí está representando a otra figura política está ahí porque hubo un gobernador que quería que estuviese allí porque hay algún ministro que lo quería tener ahí porque le interesaba que estuviera representando sus intereses o sus gestiones o porque hay alguna entidad que envió a esa persona como legislador entonces hay que saber que muchas veces el camino no empieza directamente por el legislador sino por aquel que lo impulsó para que llegue ahí entonces tal vez la reunión hay que pedirla con el gobernador decirle a mí señor gobernador lo venimos a ver usted por este tema que está en el congreso sabemos que hay un diputado o un senador que trabaja muy muy cercano a usted y nos interesa acercarle esta esta idea a través de quién lo hacemos hay que hacer ese camino y asegurarse que uno no este desperdicia los pocos tiros que tiene para esta actuación y como te decía asegurarse que uno lo hace siempre por carriles y procedimientos institucionales para no hacer sentir incómodo al interlocutor que uno le está pidiendo esa reunión y para asegurarse que uno no queda comprometido en una situación compleja entonces yo diría que ese es el camino y trabajar mucho sobre aquellos lugares que generan legisladores o sea a qué me refiero con esto los diputados y senadores que nosotros vemos en el congreso de la nación no nacieron de un repollo todos esos vienen de alguna función legislativa posiblemente en las provincias o en los municipios y hay que trabajar ahí yo esto me la paso al sector de ustedes me la paso vayan a trabajar a las provincias y a los municipios porque a ustedes les agarra el dolor de cabeza por lo que pasa en el congreso pero ahí llegó gente que hace 15 o 20 años que no tiene interacción con el sector entonces hay que empezar a tener la interacción con esas personas mucho antes y a darles insumos a darles herramientas para que entiendan lo que es el funcionamiento del negocio agropecuario entonces ese es otro tema que quería marcar Arran y bueno para como resumen te diría elegir bien aquellos interlocutores a los que vas a ir a ver elegir bien quién va a ser el actor que vas a enviar a interactuar con esas personas yo lo he visto un montón de veces en reuniones de comisión donde se invita a una a una cámara y llega una persona que está totalmente desconectada de lo que es la realidad del mundo político es una persona que solamente ha conocido el mundo privado que no es una crítica pero llega con ciertos preconceptos de lo que es la función pública entonces vos tenés que enviar a alguien que se siente hablar con el funcionario público y que sientan que los dos están del mismo lado del mostrador tirando para el mismo lado entonces es muy importante seleccionar a esas personas y por último como te decía preparar buenos materiales muy didácticos que ayuden al legislador en su toma de decisiones y y si ahora si para terminar tener una estrategia de intervención en el proceso de formación de políticas públicas legislativas la peor de las decisiones es no tener una estrategia es esta imagen que yo te decía la persona se levanta a la mañana va a la puerta de su casa levanta el diario el diario que sea y tiene la sorpresa y dice ¿cómo llegamos a esto? bueno esto está hace dos años que viene debatiéndose y te enterás por la etapa del diario te hago una pequeña pregunta antes de pasar a Luis la opinión pública no los medios no intervienen en este proceso no vos sabés que no uno muchas veces cree que a través de una nota periodística va a poder influir en la posición que tienen los legisladores sobre una cuestión el microclima legislativo es un mundo aparte o sea y tenés que interactuar con ese micromundo con los parámetros de ese micromundo con las personas que puedan interactuar con ese micromundo y saber que ese legislador no está mirando lo que va a decir el diario respecto a un tema ese legislador va a estar escuchando lo que le diga a su gobernador lo que le diga a su agrupación política a la que pertenece su jefe político que tal vez está dentro del congreso también entonces es muy importante el mapeo para elegir bien a quien vas a ir a hablar y saber que podés hacer la mejor solicitada el mejor tomo de 500 páginas pero el mecanismo tal vez para impactar correctamente en forma transparente legal etc en ese proceso de formación política pública es a través de esas personas que vos tenés que definir y con esos procesos que tenés que asegurarte que los cumplís impecable muchísimas gracias Julián bueno un placer Hernán bueno acá vimos entonces desde lo internacional en general las acciones de este tipo surgen apuntando como dijo inicialmente Julián al ejecutivo sin embargo nosotros aquí enfocamos primero lo internacional porque es más ordenado aparte las influencias en general más poderosas en materia de la política vienen del mundo y se explica en la Argentina y aparte lo legislativo incide mayormente en el ejecutivo aunque aparentemente sea todo lo contrario el factor individual incide especialmente pero dejamos para el final entonces a Luis Escaso que está a cargo de ser representante de la Organización de Estados Iberoamericanos en la Argentina es politólogo tiene una maestría en Economía y tiene 20 años de proyectos de cooperación muchísima experiencia de relacionamiento con gobiernos es a su modo un lobista de otros asuntos entonces queremos saber cómo opera sobre el poder ejecutivo y creemos que Luis nos va a iluminar al respecto Muchas gracias Hernán y muchas gracias a los colegas de la mesa la verdad muy ilustrativa las presentaciones más que un lobista un entusiasta de la cooperación y del desarrollo de nuestros países quisiera aclarar inicialmente que mis reflexiones van a ser genéricas en términos de que no voy a estar refiriéndome específicamente a la Argentina sino al proceso general y la segunda que estas reflexiones van a ser más de carácter práctico y que van a tener que ver bastante con el que hacer en el ámbito que he recorrido distintos países y distintas funciones muy alineadas por cierto con las intervenciones que me precedieron y lo primero que hay que decir es que el proceso de toma de decisiones o de influencia de toma de decisiones en un poder o respecto al poder ejecutivo que en nuestros países latinoamericanos es unipersonal no lo es finalmente en el ejercicio de la construcción pero lo es en la normativa es un proceso que conlleva básicamente negociación y como toda negociación tiene algunos elementos que hay que considerar y yo voy a enumerar lo más rápido posible para pasar luego a la descripción de alguna experiencia concreta de carácter personal que también es lo que me solicitaron los colegas de Maizar a quienes dicho sea de paso no les agradecí les agradezco y les felicito por el estupendo congreso que organizan el proceso de toma de decisiones y de generación de políticas públicas está profusamente estudiado por la ciencia política desde hace muchos años y se sigue estudiando y el hecho de que esté estudiado y que se siga estudiando nos da la pauta de que no es un proceso fijo sino que es un proceso dinámico y que tiene que ver mucho con los contextos y las coyunturas en primer lugar depende de múltiples factores de carácter intrínseco es decir el sistema político cómo están conformadas las mayorías cuáles son los factores de interés los factores de presión los factores de poder cuál es la cultura política de un determinado país y de cuestiones extrínsecas como digamos la organización económica de un país la coyuntura económica en el momento determinado en el cual se quiere incidir o influir en una determinada decisión las condiciones sociales de ese país o su inserción internacional que está también de la mano por ejemplo de los organismos internacionales a los cuales acudiríamos para incidir en una determinada decisión o no en ese sentido y haciendo esa salvedad voy a referirme brevemente a cuatro puntos antes de pasar a compartir algunas o algunas experiencias el primer punto tiene que ver con el contexto en el cual desarrollamos la actividad de negociación para la toma de una determinada decisión el segundo punto tiene que ver con lo que coloquialmente llamo despejar la X el tercero es los puntos a los cuales nos lleva a este proceso de despejar la X y cuarto y último punto algunos principios de carácter general y ninguno de estos aspectos responde a una lista exhaustiva por supuesto que tiene que ver con distintas categorizaciones teóricas pero están fundamentalmente fundados y ordenados en la práctica y tomé algunos elementos que son digamos para mí los más interesantes para compartir con ustedes primero entonces para abordar el contexto de un proceso de negociación con el poder ejecutivo que incluye al presidente sus ministros su gabinete sus asesores o cualquier persona que tenga influencia en la toma de decisión por parte de dicho poder ejecutivo decía Martín el contexto general es el bien común eso debe ser así porque el poder ejecutivo concentra la mirada general sobre la situación y el destino de determinada comunidad de determinado país está parado sobre las agendas sectoriales y el planteo no puede estar o no debería ser estrictamente limitado a una agenda sectorial si bien se desea incidir en esa agenda sectorial desconectado del resto de los temas que afectan al país pero de la mano con eso y sigo en el marco de lo que sería contexto en el marco de ese bien común debemos acotar el tema sobre el que vamos a establecer el diálogo hemos visto muchos procesos de negociación que se meten los temas como si fueran bolsas de supermercado y eso al final genera un esfuerzo y un desgaste en el proceso de negociación cuando en realidad lo que se está buscando lo que se está queriendo es bastante más específico y puntual voy a volver a eso más adelante comprender el contexto lo dijeron mis predecesores es comprender a los actores que actores están interviniendo en el proceso de toma de decisiones y de negociación en el ámbito en el cual hemos acotado nuestro tema a que intereses responden no solo intereses materiales puede haber intereses de carácter ideológico culturales religiosos afectivos puede haber una multiplicidad de intereses o una combinación de estos intereses en diferente y diferente grado qué tipo de organizaciones están operando en torno al tema sobre el cual queremos incidir y organizaciones me refiero a organizaciones de carácter formal como organizaciones de carácter no formal en algún país en el que me tocó trabajar por ejemplo eran fuertísimas las organizaciones que incluían sobre la toma de decisiones basadas en hermandades de egresados de determinados colegios por ejemplo eso no tenía ningún tipo de organización digamos formal pero tenía efectos concretos sobre la toma de decisiones por parte del poder político la normativa lo dijeron mis predecesores a veces avanzamos en procesos de negociación sin comprender en profundidad la normativa y cuando llegamos al resultado resulta que aquellos que impulsamos no se puede hacer porque no está contemplado en la normativa el estudio de la normativa respecto a la finalidad que nos planteamos es un punto de partida elemental la política como ámbito de consenso y de disenso señalabas los conocimientos muchas veces de quienes se acercan desde el sector privado al sector público y digamos la dificultad para establecer un diálogo con quienes están en el sector público y provienen de la política la política es negociación no es intransigencia cuando estamos en proceso de intransigencia no estamos en proceso de construcción política si nos acercamos a construir un proceso de diálogo es un proceso de diálogo y la política es ese proceso de diálogo no es como a veces se escucha no digo solo aquí sino en general la política como algo externo como algo que no funciona o algo que es intrínsecamente malo el costo del proceso de decisión todo proceso de decisión y de negociación tiene un costo el costo no quiere decir digamos un costo espurio quiere decir que requiere esfuerzo tiempo dedicación energía flexibilidad vamos a volver a alguno de estos puntos la identificación de la relevancia de los hechos y las actitudes relevancia política ¿qué significa relevancia política? todo hecho es relevante en tanto impacta el sistema político y lo modifica de alguna manera no hay hechos irrelevantes en política a priori un romance uno puede decir que es un hecho que no tiene nada que ver con la política digamos con la gran política sin embargo hay romances que a algunos presidentes le han costado gobiernos o casi entonces es un hecho político en la medida que impacta el sistema y lo modifica nuestras propias actitudes actitudes los modos y los modales de la democracia son cosas que también tenemos que cuidar porque hay cosas que a nosotros nos parecen que no son hechos políticamente relevantes cuando lo son entonces prestar atención a la relevancia política de los hechos y de las actitudes es otro elemento de contexto a tener en cuenta finalmente comprender que vivimos en este mundo de las nuevas tecnologías de la sociedad de la información con redes sociales un mundo que todavía a mí debo confesar que me cuesta comprender he renunciado a tener redes sociales porque me generan mucho ruido y generan ruido generan ruido en los procesos comentarios mensajes fotos twitter esto se ha desparramado a nivel a nivel global y a veces no fungen estas herramientas como facilitadores de la comunicación sino como generadores de ruido ambiente en un proceso de negociación complejo no se puede reducir a mensajes que se envían vía twitter estoy hablando desde el punto de vista de la parte interesada la conducción política tiene otros aditamentos y requiere de las redes sociales para como elemento adicionar a la comunicación como voy de tiempo segundo punto despejar la X tenemos esta mirada general este contexto que acabo de describir primer punto para despejar la X tener claro los objetivos propios establecemos negociaciones muchas veces con objetivos difusos que van cambiando en el tiempo que se cambian de una reunión a otra nuestros objetivos tienen que ser claros como señalabas no sirven grandes carpetas informativas sirve la transmisión clara de una finalidad determinada en un contexto social que contribuye entre otras cosas y fundamentalmente al bien común comprender las motivaciones y limitaciones ajenas lo mejor posible si debemos comprender que una persona que ejerce el poder ejecutivo no es omnipotente tiene motivaciones y tiene limitaciones no vamos a comprenderlas todas pero tenemos que entender la mayor cantidad de estas motivaciones y limitaciones posibles tenemos que entender que la realidad es dinámica que lo que funcionó antes puede no funcionar en el futuro que las cosas pueden cambiar y se pueden modificar que tenemos que salir de los lugares rígidos inamovibles e intransigentes para ir a procesos que son consecuentes con la finalidad que nos hemos propuesto despejar la X significa trabajar para eliminar los prejuicios estas nuevas tecnologías entre otras cosas lo que nos generan son burbujas de sentido donde nos retroalimentamos de los que piensan igual que nosotros y ponemos sobre el otro una cantidad de valores que son nuestros y que dificultan el diálogo a la hora de establecer una negociación este es un punto que es muy importante despejar los prejuicios que uno tiene frente a un proceso de negociación con el sector público es fundamental y ampliar la mesa de trabajo dentro de lo razonable ampliar la mesa de trabajo significa reunir aliados dentro de lo razonable significa que una multitud de aliados nos impide cualquier proceso de negociación y toma de decisión hay un viejo axioma en la ciencia política donde el costo de la decisión se incrementa por la cantidad de actores que intervienen en ella pero al mismo tiempo disminuye el costo externo la externalidad derivada de esa decisión para quien no forma parte de ese proceso el límite entre si somos muchos o pocos es un límite subjetivo voy a decir algo que no tiene mucho sentido pero es lo que creo tienen que estar los que tienen que estar ni más ni menos despejamos la x ¿qué nos permite despejar la x? primero fundamental no buscar algo que no podemos conseguir es decir plantearnos objetivos inalcanzables despejar el ruido ambiente crear las mejores condiciones para la negociación coordinar la acción con nuestros aliados morigerar las pasiones que a veces generan estos procesos esto es muy importante hay que desapasionarse ¿estamos? ser flexibles en el proceso y determinados respecto a su finalidad y alcanzar las mejores condiciones para ejercer el bien más preciado que nos ha legado la cultura griega que es la persuasión la explicitación clara de las intenciones y beneficios mutuos lo dejamos hasta aquí lo dejamos acá muchísimas gracias Luis maravillosa ponencia igual que las anteriores quiero contarles que estoy muy satisfecho de entregar este panel a un congreso de la jerarquía de Maizar creo que estamos a la altura así que podemos festejar y también contarles que fue un placer compartir la preparación y esta mesa con estos grandes caballeros yo rescato dos cosas de todas las ponencias en común uno la necesidad de formación y de información entrar en un proceso de este tipo no es solo voluntad ni arrebato implica saber conocer e informarse cuando uno tiene toda la información gana en materia de adecuación y de oportunidad y el segundo punto muy importante ya lo empezó Martín lo trabajó Julián y lo ratificó finalmente Luis es la otra edad conocer al otro y desde mi perspectiva individual uno tiene que conocerlo a fondo y desde mi mirada cristiana tiene que amarlo es muy difícil que no se que no se que no se potencien las polarizaciones cuando uno mira al otro desde afuera uno tiene que tratar de entenderlo comprenderlo y como digo hasta hasta quererlo porque si no es muy difícil convencer a alguien de lo que no piensa así que me parece que las posiciones estuvieron presentadas y les agradezco muchísimo a ustedes y a Marizar porque nos haya dado este espacio para conversar sobre la formación de políticas públicas muchísimas gracias 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 Hernán